Chau, con las manos arriba Chau, 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 un chumayo Chau, 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 un chumayo Chau, 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 un chumayo David, David, David Ya se está desarrollando el concurso del chimbango A un cruzado del escenario, ya está Muy pronto sabremos quién es el ganador Y vamos a traer a cada chimbango ganador, ¿no? Uy, este chimbango va a ser nuestro Antes de irnos Tres, la, por el chumayo y jim Iji, Iji, Iji Hermanos, muchas gracias Chau, 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 chau ¿Y dónde están las lobas? Señores, a las lobas ¡Uh! 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 No voy a ver esos canciones de los cuerpos Si soy una loa, sí, quisiera ya tragarme todo Mira, yo no voy a devorarme, no me desprecuperte Mira, yo no voy a devorarme, no me desprecuperte Mira, yo no voy a devorarme, no me desprecuperte